qué onda raza bueno gente acabo de entrar lo que es a luz royal y me encuentro con esto con esta maravilla mírenlo pero es genial si realmente está este cráneo hubiese sido completo no sólo no solamente la mitad pero ya esté así a simple vista se ve hermosísimo pero ya ha sido mejor si todo era el cráneo completo pero ya bueno voy a tratar de sacarlo tengo 1394 de diamantes y voy a ver si puedo sacarlo antes que nada voy a hacer un giro de 50 a ver tal vez me liga y ya no gasto los otros mil que tengo vamos a ver tal vez me sale por acá ahora vamos a ver si me sale acá en la primera del post y si no no me dan nada de eso realmente esta vez necesitamos la cabeza de la calabaza no necesitamos son lo que son los famosos voucher que da eso es lo malo son exclusivamente las cabezas de la calabaza si sale acá será hermosísimo nada a ver otra vez malta sea estoy perdiendo el control estoy perdiendo lo que es la paciencia maldición porque y hay más porquería garena déjate déjate de de estar atrolariando a la gente por dios nada qué rayos pasa qué rayos acá viene acá viene bien 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 a ver por favor que sea el barón que sea el barón por porquería que asco ya la tenía maldición sea ya la tenía maldición sea bueno vamos a ver acá parece que lo bueno parece que viene lo bueno parece que sí a ver a cabina 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 a miércoles bueno cariño me sigue trolleando y ahora tengo dos hilos de 10 más 1 vamos a ver por por favor a que quiza la próxima por favor que salga por favor que salga la cabina cabina bien dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez a la viene baja miércoles porquería parece que voy a perder todos mis diamantes maldita sea maldita sea bien 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 acá viene 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 porque esa ya viene el de favor que sea el barón bien bien gente bien hijo la chingada bien me salió ahora sí excelente excelente ok le damos ok y así vamos a ver qué tal qué tal nos queda vamos a ver qué tal dónde está que está acá vamos a abrirlo bien ok y ahora vamos a equiparnos vamos a ver a ver se ve algo interesante ahí está ahí está se ve excelente se ve elegante así no pasa nada a ver así a ver vamos a ver con esto de acá y el de acá puede ser pero mejor dejado con esto de acá dónde está ya está a ver bueno gente acaba de habilitarse el día de dar lo que es en dulce o truco el nuevo traje de es franking zombie y el detalle es no sé cómo rayos de saca estuve estuve obteniendo información y decía que se trata de girar los dados entonces vamos a entrar y tengo 20 giros más todos de la vez especial y ahora vamos a ver los detalles de la visión a ver vamos a ver detalles llega a la mansión de la bruja ok bueno no se puede poner check ok llega a la mansión de la bruja donde está la mansión de la bruja debe de ser esto de acá bueno entonces hacemos el primer giro a ver 1 ok confirmar y ahora seguimos el otro giro si me toca de 6 seríamos y un 5 bueno ok ahora quiero que me toque 1 o cómo será la figura no sé ok ahora vamos a ver detalles de la misión o rayos no sé cómo será esta porquería vamos a ver otra vez confirmar confirmar ok entonces llegada a la mansión de la bruja me he pasado malta sed y ahora qué hago 4 ok 100 de oro no pasa nada 3 ok confirmar confirmar y ahora cuánto nos falta lo que nos falta es que llega a la isla calavera y llega a la mansión de la bruja y ahora cómo hago a ver 5 a ver ok a ver ahora esto de acá otro 5 ah o rayos o sea que se puede dar vueltas y vueltas hasta cumplir tu misión interesante está bien solamente me falta llegar a la bruja a la casa de la bruja vamos a ver a la mansión de la bruja entonces me faltaría solamente un punto si no me equivoco si ok vamos a hacer un giro que me toque 1 y lo vamos a confirmar y avanzar a la mansión de la bruja estaría hermosísimo ok ahora si giramos hasta que nos lleve a ver pero pero con la calabaza con las calabazas y un huesito debe de ser supuestamente ahí tengo 11 giros tengo 10 3 ok bueno 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 me falta 1 2 3 4 5 6 necesito 6 puntos entonces voy a dar los 6 y confirmar a ver avanza por favor la isla calavera ya está a ver veo el futuro a través de las llamadas las llamas si quieres encontrar a la francia zombie necesitarás me ayuda confirmar confirmar y ya lo tenemos el paquete a ver está todo ok y ahora vamos a ver dónde está vamos a ropas y vamos a ver el paquete interesante pues no me lleva mucho la atención a ver el pantalón como es el pantalón vamos a verlo y vamos a equipar a ver bueno acá tampoco podemos conseguir la mochila en la mochila en la mochila en la mochila es interesante vamos a abrir uno por uno a ver ok a uno por uno otra vez ok malta sea tres días porquería porquería y porquería vamos a equiparnos todo y lo vamos a ver de lejos no pasa nada en realidad es gratis pero no pasa nada no pasa nada en realidad a ver bueno gente a mi criterio no pasa nada pero lo bueno que ha sido gratis no he gastado nada de diamante y por esa parte está bien y bueno gente eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo aunque sea así un poco aburrido bueno gente nos vemos hasta la próxima a la raza y